Y volvemos con el presidente del Congreso, senador Liscano, ¿el Congreso sí representa la voluntad popular? Indudablemente, el Congreso en Colombia o en cualquier democracia es el centro del pueblo. Por este Congreso votaron 14 millones 200 mil colombianos. Aquí están representados los líderes más importantes del sí, los líderes más importantes del no. No, inclusive hace parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este Congreso tiene toda la legitimidad, no dada simplemente por los que lo quieren o por los que no lo quieren. Es una legitimidad por la Constitución Nacional en que su artículo tercero dice, en el Congreso y en el pueblo reside la soberanía popular. Luego estén tranquilos que tenemos toda la legitimidad, todo el compromiso para representar a los colombianos y tengan la seguridad que lo vamos a hacer bien. Muchas gracias, senador Liscano, presidente del Congreso, por acompañarnos en NS Noticias.